Muy buenos días, queridas diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidas, bienvenidos y felices años y próspero 2024 para todas y para todos, sobre todo para el amado pueblo de Venezuela que está hoy aquí representado por todas y todos ustedes. Sírvanse por favor, ocupar sus curules para dar inicio a la sesión de instalación del periodo legislativo 2024, como establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy viernes 5 de enero de 2024 a las 11 en punto de la mañana. Ocupen sus curules por favor, diputadas, diputados. Antes de iniciar, queremos desear un muy feliz cumpleaños a nuestra hermana la diputada María Gabriela Vega, diputada por el Estado de La Guaira, que hoy está de cumpleaños. Queremos saludar también a nuestro querido capitán y hermano, el diputado Diosdado Cabello, jefe del Bloque de la Patria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y que vivan los tiburones de la Guaira. Saludamos también a el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en el periodo 2024, a la diputada América Pérez Dávila, quien fungiera de segunda vicepresidenta en el periodo legislativo del 2024, al diputado Pedro Carreño, subjefe del Bloque de la Patria, al diputado Didalco Bolívar, representante y directivo del partido Podemos, a la directiva del Partido Patria para Todos, en nombre de la diputada Ylenia Medina, al partido Tupamaro, en nombre del diputado William Benavides, al partido Somos Venezuela, en nombre de la diputada Vanessa Montero, al partido Alianza para el Cambio, en nombre del diputado Ricardo Sánchez, al partido Movimiento Electoral del Pueblo, en nombre del diputado Gilberto Jiménez, al partido UPV, en nombre del diputado Henry Hernández, queremos saludar muy especialmente a un diputado del Bloque de la Patria, que ha sido punta de lanza en la histórica lucha del pueblo de Venezuela, por la conquista de su territorio de ese equipo, el diputado Germán Escarra. Un abrazo. Saludamos a la fracción parlamentaria del Partido Acción Democrática, en nombre de su jefa, la diputada Angelita Mayo, bienvenida. Al partido Social Cristiano Copey, en nombre de su jefe de fracción, el diputado Juan Carlos Alvarado, bienvenido. Al partido Avanzada Progresista, en nombre de su jefe de fracción, el diputado Luis Augusto Romero. Al partido El Cambio, en nombre de su jefe de fracción, el diputado Alfonso Campos Jesurún, bienvenido. Al partido Primero Venezuela, en nombre de su jefe de fracción, el diputado Omar Ávila. Al partido Cambiemos, en nombre de su jefe de fracción, y canciller insigne de la Asamblea Nacional, el diputado Timoteo Zambrano. Saludamos también a los representantes del Poder Popular que se encuentran hoy aquí, a los representantes de los movimientos sociales, a quienes nos debemos, a los medios de comunicación que han tenido la deferencia de asistir a esta sesión de instalación. Todo parece indicar que este será un año interesante, que este año 2024 será un año movido para la acción política. Y si de algo tenemos que enorgullecernos, las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, es haber logrado el rescate en todos los aspectos, en los aspectos de su infraestructura, en los aspectos de su funcionamiento, y en los aspectos de su servicio al pueblo de Venezuela, del Parlamento venezolano, para que cumpla la función que la Constitución le ha establecido. La construcción de las 74 leyes del pueblo que en tres años de gestión de este Parlamento se han aprobado. La convocatoria de las comisiones correspondientes para designar al Poder Electoral en dos oportunidades, al Poder Judicial en su máxima instancia en una oportunidad, para servir de espacio para el diálogo fecundo y profundo para servir de puente con los asuntos más importantes de la vida nacional, para coadyuvar en el proceso de recuperación de nuestra economía, para colaborar en el proceso de reconstrucción del estado de bienestar que merecen todas las venezolanas y todos los venezolanos. Es por eso que ya hoy podemos decir el Parlamento de Venezuela fue rescatado para el pueblo de Venezuela. El Parlamento de Venezuela, como en aquella toma de Portocabello por los patriotas que celebramos con una sesión solemne, el Bicentenario, el año 2023, expulsó a los ladrones de Alibaba, expulsó a los heraldos negros de la oscuridad, expulsó a los crueles que pidieron sanciones, que pidieron invasión, expulsó a Allende de los mares, los arrojamos al Mar Caribe y ahora están escondidos en una videoconferencia para barrer un poco la cueva de Alibaba y seguir robando. Les mando un mensaje a esos partidos de la derecha venezolana que piden reuniones y piden diálogos y firman acuerdos. Seguir con la cueva de Alibaba viola los acuerdos firmados en Barbados. Seguir metiéndole manos a los activos de Venezuela viola los acuerdos firmados en Barbados. Y si persisten en esa intención de seguir robándose los dineros que solamente le pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, no tendrán otro destino que las justicias que merecen que les sea impartida. Ladrón que robe dinero del Estado tiene que responder ante los órganos de jurisdicción correspondientes. Solamente como una pequeña advertencia de comienzo de año. Vamos a escuchar a continuación las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Decimos con orgullo que está a cargo, estará a cargo la interpretación del himno nacional por la coral polifónica de la Asamblea Nacional que estaba completamente desmantelada en el pasado y hoy es una bella muestra de la expresión cultural de las trabajadoras y trabajadores de la Asamblea Nacional. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor Abajo cadenas Abajo cadenas gritaba el señor Gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó El vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gritemos con río, gritemos con río Muera la opresión, muera la opresión Compatriotas fieles, la fuerza es la unión Y desde el envidio, el supremo autor Un sublime aliento al pueblo infundió Y desde el envidio, y desde el envidio El supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió Un sublime aliento al pueblo infundió Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Unida con lazos Unida con lazos El cielo formó El cielo formó La América toda Existe en nación Y si el despotismo Levanta la voz Seguir el ejemplo Que Caracas dio Y si el despotismo Y si el despotismo Levanta la voz Seguir el ejemplo Que Caracas dio Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Seguidamente, de acuerdo al artículo 3º, párrafo 2 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, procedo a nombrar como secretario accidental a un joven diputado, el diputado Fidel Vázquez. Sírvase, por favor, a ocupar su respectivo lugar. Gracias. Ciudadano secretario accidental, sírvase, por favor, a informar si hay quórum, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 64 del Reglamento Interior y de Debates. Sí hay quórum, ciudadano presidente. Director de Debate, por favor. Director de Debate. Gracias. Se declara abierta la sesión de instalación. Por favor, ciudadano secretario accidental, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día. Punto único. Sesión de instalación para la elección y juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2024 al 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Es todo. Gracias, secretario accidental. En consideración la propuesta de orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto, leído por el secretario accidental, sírvanse por favor indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Secretario accidental, por favor, sírvase a dar lectura al artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los correspondientes artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 194. La Asamblea Nacional elegirá vicepresidentes o vicepresidentas, un secretario o secretaria y un subsecretario o subsecretaria fuera de su seno por un periodo de un año. El reglamento establecerá la forma de suplir las faltas temporales y absolutas. Artículos del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Con respecto a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, artículo 6, la Asamblea Nacional tendrá una junta directiva enterrada por un presidente o presidenta, un primer vicepresidente o primera vicepresidenta, y un segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta. Igualmente, la Asamblea tendrá un secretario o secretaria y un subsecretario o subsecretaria elegidos o elegidas fuera de su seno. Artículo 7 de la elección de la Junta Directiva. Al inicio del periodo constitucional y al inicio de cada periodo anual de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes. El resultará elegido o elegida para cada cargo, quien luego de haber sido postulado o postulada, obtenga mayoría de los votos de los diputadas o diputados presentes. En cuanto a la postulación de votaciones, artículo 8, la postulación se presentará en plancha ante la plenaria de la Asamblea Nacional de todos los cargos a integrar la Junta Directiva. Para argumentar la postulación, el diputado o diputada presente dispondrá de cinco minutos, pudiendo ser objetada en igual laxo por una sola vez, disponiendo otro diputado o diputada de tres minutos para ratificar la postulación que de inmediato será sometida a votación. La votación se hará para cada cargo, quedando elegido o elegida el diputado o diputada que obtenga la mayoría de los votos. En caso de empate, se repetirá el procedimiento, pudiendo optar solamente quienes resultaron empatados o empatadas para el primer lugar. Si persiste el empate, se suspenderá la sesión y se convocará para una nueva en las siguientes 48 horas, iniciándose el procedimiento nuevamente. En cuanto a la juramentación y participación, artículo 9, elegida la Junta Directiva, el director o directora de debate exhortará a los miembros a tomar posesión de sus cargos. El presidente o presidenta presentará juramento y a continuación tomará juramento al resto de la Junta Directiva y en caso de tratarse de la sesión de instalación del periodo constitucional, a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión. Seguidamente, el presidente o presidenta declarará instalada la Asamblea Nacional y lo participará al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y al Poder Electoral. Igualmente, la Asamblea Nacional participará en su instalación a los voceros y voceras del Poder Popular. En cuanto a la elección del secretario o secretaria y del subsecretario o subsecretaria, artículo 10, la Asamblea Nacional elegirá fuera de su seno, por mayoría de votos de los diputados y diputadas presentes, un secretario o secretaria y un subsecretario o subsecretaria, quienes también presentarán juramento y asumirán sus cargos. En todo caso, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 8 de este reglamento. Es todo, ciudadano director de debate. Gracias, secretaria accidental. Bien, en consideración, se abre el proceso de postulación para la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2024-2025. Para tal efecto, abrimos el derecho de palabra para las diputadas y los diputados que deseen postular a los cargos que ya fueron establecidos y leídos según el reglamento interior y de debate por el secretario accidental Fidel Vázquez. Dejo en el derecho de palabra, en consecuencia, al diputado Diosdado Cabello Rondón. Solicita a la tribunal de oradores, se le concede. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Feliz año para ustedes, para sus familiares, para sus amigos, para toda Venezuela. Nos corresponde hoy, presidente, cumplir con el reglamento de interior de debate. Solo voy a leer el artículo 1 de este reglamento. Título 1, disposiciones generales. Artículo 1, carácter y sede. El poder legislativo nacional se ejerce por órgano de la Asamblea Nacional, vocera del pueblo venezolano. Su sede es la ciudad de Caracas. Capital de la República Bolivariana de Venezuela. No es Miami, no es España, no es Bogotá. La sede es Caracas. No, no hay otro mecanismo, pues. Y se reunirá en el salón de sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde estamos nosotros aquí, ¿verdad? En este espacio. Pudiendo sesionar en lugar diferente o en otra ciudad, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva. Quiero leer ese, quería leer ese artículo para dejar sentado que hoy se instala la soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa en el año 2020, en su cuarto periodo correspondiente, pues. Ya cumplimos tres años en diciembre de haber sido electos. Y quiero hacer una propuesta en nombre del Bloque de la Patria. Nos ha tocado aquí en los últimos años hacerla y hoy nos llena de mucha satisfacción estar nuevamente acá. Porque primero quiero reconocerle los méritos a la actual Junta Directiva de esta Asamblea Nacional. Quiero reconocerle al hermano presidente Jorge Rodríguez, al compañero Pedro Infante, a la compañera América Pérez, al secretario, a su secretario, el trabajo que han venido haciendo por la paz, la tranquilidad de la patria. Y en la persona de nuestro hermano Jorge, que ha estado encargado directamente del proceso de diálogo con distintos sectores de la oposición, incluida la fascista de Venezuela, y por instrucciones del compañero presidente de la República, encargado, pues, de todo lo que es el diálogo con otros países. Tarea que ha cumplido, a cabalidad, tarea que ha asumido, y donde esta Asamblea Nacional ha sido, por supuesto, uno de los, de los, de las fortalezas de ese diálogo. Y todos los diputados y las diputadas, incluidos los sectores de la oposición, que aquí hacen vida, han colaborado directamente en la paz y la tranquilidad de este país. Y además, hacer un reconocimiento por, quizás, una de las etapas más bonitas que hemos vivido en estos últimos años en Venezuela. Y que concluyó con una extraordinaria manifestación del pueblo de Venezuela, como fue el tema de nuestra Guayana Ezequiva, nuestro territorio Ezequivo, este hermoso mapa que vemos aquí, que adorna hoy, junto al lado de Bolívar y de nuestro comandante Chávez, adorna este presidium de la Asamblea. Ese es el mapa de Venezuela. Nuestro mapa. Nuestro mapa. Y como debo ser breve, debo ser breve, porque dice el reglamento que tengo cinco minutos, no me puedo pasar. Yo quiero proponer ante esta honorable Asamblea Nacional, que esta junta directiva, dirigida por el hermano Jorge, donde está Pedro Infante y América Pérez, Jorge Rodríguez, presidente, Pedro Infante, primero vicepresidente, y América Pérez, segunda vicepresidente. Propongo ante esta plenaria la ratificación de cada uno de ellos en las responsabilidades que hasta ahora han venido cumpliendo. Jorge Rodríguez, en resumen, Jorge Rodríguez Gómez, para presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, para primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y América Pérez, para segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Estoy seguro que recojo ahí el sentimiento de la mayoría de los diputados de esta Asamblea. Y estoy seguro que recojo el sentimiento abrumador de todos los diputados y diputadas del Bloque de la Paz. Para usted, hermano Jorge, reconocimiento. Felicitamos también a Fidel, vale, porque ahora es secretario otra vez, tiene tiempo que uno ejerce esa función. Además, joven. Y les voy a decir algo, está fuera de orden, pero voy a cerrar con esto. Prepáremonos para la sesión especial de cuando los tiburones queden campeones. Prepáremonos para la sesión especial de la Asamblea Nacional, muchas gracias, señor presidente. Agradecer. Está bien, pero bueno. Alégrense, vale, alegren la vida. No se van a poner como los amargados ahí, alégrense. Querido compañero, lo dejamos aquí, pues. Voy a dejar en el derecho de palabra para una propuesta de postulados a la Junta de Electiva, al diputado Juan Carlos Alvarado. Muy buenos días. Gracias, presidente. Feliz año a todos los colegas parlamentarios y parlamentarias, pueblo de Venezuela. primeramente, darle gracias a Dios porque hoy estamos presente lo que el pueblo soberano escogió en el año 2020. Una Asamblea Nacional comprometida con el pueblo venezolano, con las instituciones y con rescatar el accionar de la Casa de las Leyes de nuestra Venezuela. Sin duda, hoy demostrando que en carne y hueso, cumpliendo con la Constitución, con nuestro reglamento interior y de debate, pero sobre todo mostrándole al pueblo de Venezuela y hablándole con la verdad de que vean con sus propios ojos lo que está ocurriendo con los activos de nuestra Venezuela. Como algunos personeros y se hacen llamar dirigentes políticos, le dan la espalda al pueblo, y se aprueban entre gallos y medianoche no sólo la continuidad de algo que no existe en el país, sino que además se apropian de recursos en nuestro país. Ha llegado la hora de un año importante para, con firmeza, hacer justicia y que el diálogo sea de frente al pueblo venezolano, dando la cara, diciendo la verdad y sobre todo fortaleciendo las instituciones en nuestro país. Es por ello que hoy en representación de la fracción de la Alianza Democrática queremos presentar ante este Parlamento, ante la presidencia de la Asamblea Nacional al diputado Alfonso Campos, en la primera vicepresidencia al diputado Luis Parra y en la segunda vicepresidencia a la diputada y legisladora Angelí Tamayo. Es todo, Presidente. Gracias, diputado, por su propuesta. No tenemos otro diputado anotado en el derecho a la palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Escuchadas las intervenciones de las diputadas y los diputados que hicieron propuesta solicitamos al secretario Occidental sírvase por favor dar lectura a lo presentado de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional por supuesto informándole a los diputados y diputadas que cada una de las postulaciones serán votadas por separado según cada cargo. Ciudadanos secretarios Occidental sirve hacer lectura a las propuestas en el orden inverso en que fueron presentadas. Señor director de debate colegas diputados y diputadas hay dos propuestas en mesa para la presidencia de la Asamblea Nacional en el orden inverso como fueron expresadas se propone al diputado Alfonso Campos por el bloque de la oposición y el bloque de la patria propone al diputado Jorge Rodríguez es todo director de debate gracias secretario occidental vamos a proceder a la votación también en el orden inverso en que fueron presentados las honorables diputadas y los diputados que estén a favor de aprobar la designación del diputado Alfonso Campos Jesurún como presidente de la Asamblea Nacional sírvanse por favor manifestarlo con la señal de costumbre gracias diputados y diputadas las honorables diputadas y los diputados que estén por aprobar la designación del diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre mayoría evidente aprobado queda así investido el diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2024 2025 ciudadano secretario occidental nacional sírvanse dar lectura a las propuestas para primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional en el orden inverso en la que fueron presentadas propuesta del sector de la oposición diputado Luis Parra y por el bloque de la patria el diputado pedro 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 infante aparicio es todo director de debate gracias secretario accidental en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la designación del diputado Luis Parra rivero como primer vicepresidente de la asamblea nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre aquellas diputadas gracias diputados y diputadas aquellas diputadas y diputados que estén a favor de la designación del diputado Pedro infante aparicio para que ejerza el cargo como primer vicepresidente de la asamblea nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre mayoría evidente queda investido el diputado Pedro infante aparicio como primer vicepresidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela ciudadano secretario accidental sírvanse por favor leer las propuestas para la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional en el orden inverso en la que fueron presentadas por el bloque de la oposición la diputada Angelique Tamayo y por el bloque de la patria la Pérez Dávila es todo en consideración en el orden inverso en el que fueron presentadas las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de escoger a la diputada Angelique Tamayo Rivero para que ejerza la función como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre se paran cada vez que van a votar diputados qué bueno quieren que se lo contemos doble gracias diputados y diputadas las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la elección de la diputada América Pérez Dávila para que ejerza la función como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre mayoría evidente en consecuencia queda elegida la diputada América Pérez Dávila para que ejerza la función como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela vamos entonces según lo que está establecido en el reglamento interior y debate a hacer las correspondientes postulaciones para los cargos de secretario o secretario y subsecretaria o subsecretario en consecuencia voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Rodbexa Poleo gracias director de debate saludar a nuestros hermanos y hermanas diputados y diputadas por el bloque de la patria queremos hacer la propuesta a la secretaría y subsecretaría de nuestra asamblea nacional como secretaria de nuestra asamblea nacional la propuesta es la doctora María Alejandra Hernández Aldana abogada quien además ha sido secretaria y subsecretaria de nuestra asamblea nacional secretaria del comité de postulaciones judiciales y secretaria del comité de postulaciones electorales y asistente legislativa del diputado Darío Vivas por más de 15 años y como subsecretario de nuestra asamblea nacional la propuesta del bloque de la patria es el licenciado José Omar Molina Palencia licenciado en estudios políticos y administrativos quien además ha sido secretario de la comisión especial para el diálogo la paz y la reconciliación nacional coordinador del despacho de la presidencia de la asamblea nacional hacemos esta propuesta director de debate de estos dos compañeros por su desempeño en el ejercicio de sus funciones pero además por su compromiso por su entrega y por su acompañamiento permanente a los diputados y diputadas de nuestra asamblea nacional además de la organización y el despliegue junto a nuestra junta directiva de las sesiones y en el parlamentarismo de calle no solo a los diputados y diputadas sino a nuestro pueblo del cual nosotros también formamos parte en este año 2023 que dejamos atrás un año importante simbólico histórico para nuestra patria donde los diputados y diputadas y el pueblo todos defendimos la soberanía de nuestra patria y gritamos a Venezuela y al mundo que el exequivo es de Venezuela por eso la propuesta del bloque de la patria es a ratificarlos para que continúen garantizando junto a nuestra junta directiva en pleno el buen funcionamiento de nuestra asamblea nacional para el periodo legislativo 2024 2025 es todo ciudadano director de debate muchas gracias querida diputada voy a dejar en el derecho de palabra para una propuesta y una postulación para los cargos de secretaria secretario subsecretaria o subsecretario al diputado Luis Augusto Romero buenos días a todos colegas diputados espero que este año nuevo traiga todos los proyectos la resolución de los conflictos las metas que nos planteamos como parlamentarios creo que como han mencionado algunos parlamentarios que me han precedido esta asamblea nacional no la ha tocado fácil nos tocó asumir una coyuntura histórica muy importante llena de dificultades de acechanza y ha prevalecido al margen de los debates que hemos dado y las confrontaciones que son naturales del medio parlamentario ha prevalecido el respeto entre todos los diputados de esta cámara hoy arribamos a nuestro cuarto año legislativo y me ha correspondido el honor de presentar a las compañeras llamariel Villarruel para la secretaría postularla y a la compañera Maribel Guedes para la subsecretaría de manera tal que puedan ser consideradas por la cámara para tales cargos ambas tienen las credenciales suficientes y el compromiso político nacionalista con el país para el desempeño de esos cargos eso es todo colegas diputados Muchas gracias diputado Romero Ciudadano Secretario Occidental debo informar que no hay otras propuestas en mesa en consecuencia si no hay otra o derecho de palabra de diputado o diputado vamos a proceder a cerrar el debate se va a cerrar el debate se cierra Ciudadano Secretario Occidental por favor sirva dar lectura a las propuestas en mesa en el orden inverso en el que fueron presentadas Por el bloque de la oposición la ciudadana Jean Mariel Villarroel y por el bloque de la patria la ciudadana María Alejandra Hernández es todo Ciudadano Director de debate Vamos a proceder en consecuencia a la votación también en el orden inverso en el que fueron presentadas Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la designación de la ciudadana Jean Mariel Villarroel para que ejerza funciones como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre Gracias diputadas y diputados Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la designación de la ciudadana María Alejandra Hernández para que ejerza funciones como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre Mayoría evidente Aprobado Queda designada la ciudadana María Alejandra Hernández como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2024-2025 Felicitaciones secretaria Ciudadano Secretario Occidental a los efectos de la designación de la subsecretaria o el subsecretario Sírvanse a dar lectura a las propuestas en mesa en el orden inverso a la que fueron presentadas Por el bloque de la oposición la ciudadana Maribel Guedes Por el bloque de la patria el ciudadano José Omar Molina Estado ciudadano director de debate En consideración también procederemos a la votación en el orden inverso en que fueron presentadas las propuestas las honorables diputadas y los honorables diputados que estén por aprobar la designación de la ciudadana Maribel Guedes para que ejerza funciones como subsecretaria de la Asamblea Nacional Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre Gracias diputadas y diputados En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén por aprobar la designación del ciudadano José Omar Molina Palencia para que ejerza funciones como subsecretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre Mayoría evidente aprobado En consecuencia queda designado el ciudadano José Omar Molina Palencia para que ejerza funciones como subsecretario de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2024-2025 Ciudadano Secretario Occidental por favor sirva ceder lectura al artículo 9 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional Juramentación y participación en el artículo 9 elegida la Junta Directiva el director de debate exhortará a los miembros a tomar posesión de sus cargos el presidente prestará juramento y a continuación tomará juramento al resto de la Junta Directiva y en caso de tratarse de la sesión de instalación del periodo constitucional a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión seguidamente el presidente declarará instalada la Asamblea Nacional y luego participará al Poder Ejecutivo el Poder Judicial el Poder Ciudadano y el Poder Electoral es todo señor presidente gracias secretario accidental siguiente por favor juramentación del presidente de la Asamblea Nacional diputado Jorge Rodríguez Gómez para el periodo constitucional 2024 2024 2025 a cargo de la joven estudiante Merichel Daniela Dacova Almeida vocera por el sector de estudiantes de educación media acompañada del vocero por el sector de los deportistas el extremista Eliezer Romero por la vocera por el sector de cultoras y cultores profesora Marianela Visconti la vocera por el sector de los pueblos indígenas la ciudadana Vicenta Moronta el vocero por el sector de las personas con alguna discapacidad el ciudadano Samuel Pino es todo presidente presidente jura usted ante Dios de sus padres ante el padre de la patria el libertador Simón Bolívar juras por su honor ante el glorioso pueblo de Venezuela y por la patria libre y soberana que no dará descanso a su brazo para cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de Venezuela y sus leyes honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad del territorio en especial en hacer valer nuestros legítimos derechos sobre el territorio de la Guayana Esequiba y fortalecer las estrategias de superación de las agresiones del imperialismo contra la patria además fomentar la paz y el diálogo nacional amplio e inclusivo con todas las fuerzas sociales en pro de los sagrados intereses de la nación como medio para resolver nuestras diferencias en el marco de la democracia participativa y protagónica así como ejercer los deberes y las responsabilidades que le competen como presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela con honestidad con honestidad lealtad eficacia eficiencia amor patrio y transparencia lo jura juro por los huesos de mi padre juro por la sonrisa y redenta de mi madre juro por la ternura fulgurante de mis cuatro hijos lucía por la soberanía por nuestro derecho a la independencia por nuestro derecho a disfrutar de todo el territorio que nos fue legado por el libertador Simón Bolívar por el derecho a disfrutar el territorio de la guayana esequiva que recibimos el pasado 3 de diciembre la orden del pueblo de Venezuela a no dar descanso a nuestro brazo ni reposo a nuestra alma hasta que esas tierras que le pertenecen por historia por tradición y por derecho a Venezuela junto con sus aguas territoriales le sean completamente devueltas a la república bolivariana de Venezuela juro por la fuerza que nos da haber rescatado del parlamento de la ignominia y la oscuridad no dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta haber cumplida la tarea de continuar en el trabajo de la edificación de leyes buenas para el pueblo como alguna vez lo dijo el gran poeta y diputado Andrés Eloy Blanco de leyes del poder popular de leyes para acercar la justicia al pueblo de leyes sociales de leyes económicas para la protección de las mujeres y hombres de Venezuela de leyes para continuar en un proceso de refundación que había de lo que había sido devastado por los heraldos negros de la oscuridad que asolaron entre los años 2015 y 2020 este recinto sagrado juro que continuaremos en esta lucha colaborando en la construcción del futuro y de la prosperidad que se merecen las venezolanas y los venezolanos en ese empeño en esa lucha por la vida por el futuro y la prosperidad se nos va la vida y por eso juramos si así lo insiere que la patria y el pueblo de Venezuela así lo reconozcan en caso contrario que os lo demanden que usted queda usted investido como el presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela para el periodo 2024 2025 25 aplausos Gracias diputadas y diputados vamos a proceder a la juramentación del diputado Pedro Infante Aparicio para que ejerza a partir de este momento funciones como primer vicepresidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela a su puesto diputado Pedro querido diputado Pedro Infante ejemplo de luchador popular de luchador de luchador joven ejemplo de las nuevas generaciones que apuntan hacia el futuro jura usted por el dios de nuestros padres jura por la sangre derramada por los libertadores de América jura por el pueblo que lo eligió como diputado y que requiere su acompañamiento permanente para la construcción del futuro jura por nuestro territorio sagrado que recibió una ratificación de soberanía e independencia el pasado domingo 3 de diciembre cuando de manera casi unánime todo nuestro pueblo votó a favor de los nuevos derroteros que debemos seguir para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba no dar reposo a su alma ni descanso a su brazo hasta que vea cumplidas las funciones que le han sido encomendadas en su condición de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela lo jura en nombre de nuestro pueblo bolivariano noble valiente sacrificado juramos no dar descanso a nuestro brazo ni reposo a nuestra alma por desde esta trinchera la Asamblea Nacional la casa de las leyes de nuestro pueblo construir para preservar mantener la paz para nuestro pueblo hacer leyes y dar debates en función de la recuperación de la economía que se traduzca en la prosperidad para todo nuestro pueblo también hacer leyes dar debates y trabajar incansablemente junto a nuestro pueblo para garantizar la recuperación del estado de bienestar social que ha sido agredido cruelmente por el imperialismo norteamericano también juramos desde acá trabajar incansablemente por el fortalecimiento del poder popular la organización de nuestro pueblo hombres mujeres en cada comunidad y calle de nuestro país hermoso Venezuela también juramos seguir trabajando por la juventud por el futuro por el derecho a seguir soñando en un país independiente soberano y que construye con sus manos su destino desde acá le juro a nuestro pueblo al que nos eligió al que confía en nosotros que trabajaremos por una patria feliz próspera y que sonría todos los días lo juro si así lo hiciere que Dios que la patria y que el pueblo os lo premie como sé que así ocurrirá en caso contrario que os lo demande que usted investido como primer vicepresidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela felicitaciones Pedro procede la juramentación de la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional la diputada América Pérez Dávila por favor suba al estrado para los efectos de la juramentación querida diputada América Pérez ejemplo de las nuevas generaciones de luchadores y luchadoras que alguna vez nuestro comandante Chávez nominara como la generación de oro la generación de construcción de futuro de construcción de prosperidad y de defensa de los más altos intereses del pueblo de Venezuela jura usted en el nombre del Dios de nuestros padres jura por la sangre derramada por los libertadores de América jura por nuestro pueblo irredento que se soltó a las calles para luchar en contra de la agresión y la ignominia y que ahora tiene todo el derecho de la construcción de la prosperidad y del futuro jura por nuestro territorio sagrado incluido el territorio de la Guayana Esequiba que ha sido ratificado de manera indefectible por nuestro pueblo como territorio de la República Bolivariana de Venezuela por historia por tradición y por derecho jura jura continuar defendiendo los intereses del pueblo de Venezuela a través de las funciones que nos son inherentes como diputadas y como diputados según está establecido en la constitución de nuestra República Bolivariana lo jura juro ante Dios todopoderoso por el legado infinito de nuestro libertador Simón Bolivar por la memoria histórica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez por el bravo pueblo de Venezuela por los hombres y mujeres que derramaron su sangre libertadora para defender el sagrado territorio y nuestra soberanía por nuestros ancestros y ancestras por el bicentenario de la batalla de Ayacucho juro por las mujeres que en resistencia insurgente construimos la historia heroica de estos tiempos juro por seguir abriendo los caminos para nuestros niños para nuestras niñas y para la juventud venezolana lo juro gracias diputada si así le hiciere que Dios que la patria que el pueblo que le eligió como diputada os lo premia en caso contrario que os lo demande felicitaciones américa procede la juramentación de la ciudadana María Alejandra Hernández secretaria de la asamblea nacional y del ciudadano José Omar Morina Palencia subsecretario de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela querida María Alejandra querido José Omar juran ustedes en el nombre del Dios de nuestros padres juran por el espíritu y el ejemplo del libertador Simón Bolívar juran por la libertad americana conquistada con la sangre de americanos y americanas que se soltaron para expulsar al último imperio español que asoló estas tierras juran juran por la libertad por la independencia por la soberanía continuar defendiendo los derechos de nuestro pueblo irredento de nuestro pueblo rebelde que se soltó a las calles para defender su derecho a la autodeterminación a la soberanía a la independencia su derecho a la vida plena y que hoy ostenta el derecho de reconquistar la prosperidad el porvenir y el futuro juran continuar a través de sus funciones como secretaria y como subsecretario de la asamblea nacional defendiendo el territorio sagrado de la patria incluido el sagradísimo territorio de la guayana esequiva que ha adquirido una importancia aún mayor puesto que ahora ha sido refrendado en referendo consultivo convocado por esta asamblea nacional por el pueblo de venezuela en votación unánime el pasado domingo 3 de diciembre juran cumplir cabal y honestamente sus funciones como secretaria y como subsecretario lo juran si así lo hicieran que dios que la patria que la vida os lo premie en caso contrario que os lo demande quedan ustedes investidas usted para alejandra como secretaria de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela y usted jose omar como subsecretario de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela a trabajar ya va ya va ya va ya va ya va antes de que se retire quiero agradecer y solicitar un aplauso para quien de manera brillante fungió el día de hoy como secretario accidental de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de no haber tenido experiencia previa como secretario en estas líneas, cumplió de manera brillante con la función que se le encomendó. Felicitaciones. Queridas diputadas, queridos diputados, me corresponde informar la conformación de las comisiones correspondientes que deberán notificar a los demás órganos del Poder Público acerca de la apertura del periodo anual de sesiones ordinarias 2024 al 2025. Para informar al Poder Ejecutivo quedan designados los diputados Jorge Rodríguez Gómez, Pedro Infante, la diputada América Pérez, la ciudadana María Alejandra Hernández y el ciudadano José Omar Molina Palencia. También quedan designados representantes diputados y diputadas de la oposición que deberán presentar el listado ante la Asamblea Nacional. Suba por favor, diputado Campos. Gracias. 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 Parra para que informen al Poder Ejecutivo. Para que informen al Poder Judicial quedan designados los diputados Julio García Serpa, la diputada Rodbeck Zapoleo, la diputada María Gabriela Vega, la diputada Rosa León y los diputados Rubén Limas, Oscar Rondero y José Brito. Para informar al Poder Moral quedan designadas la diputada Noelia Bocaterra, el diputado William Hill, el diputado José Cabello, la diputada Grecia Colmenares y los diputados Nixon Manigria, Luis Eduardo Martínez y Miguel Salazar. Para informar al Poder Electoral quedan designados los diputados Giuseppe Alessandrello, el diputado José Villaruel, la diputada Génesis Garbet, la diputada Ilenia Medina, el diputado José Gregorio Correa, la diputada Angelita Mayo y el diputado Alfonso Campos Jesurún. También designamos al diputado Carlos Melo para que participe en la notificación al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. Bueno, queridas diputadas y queridos diputados, agotada la materia, se levanta la sesión de instalación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y quedan todas y todos convocados para la próxima sesión el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde. Reciban un gran abrazo, se me van por la sombrita, los quiero y las quiero mucho. A las escaleras, por favor, con una sonrisa para la foto oficial. La sesión de instalación tal y como lo reza el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde fue ratificada la actual junta directiva, siendo el diputado Jorge Rodríguez el presidente, el diputado Pedro Infante primer vicepresidente, la diputada América Pérez como segunda vicepresidenta. Al igual se designó como secretaria a María Alejandra Hernández y al subsecretario José Omar Molina Palencia. Esta elección sería para el periodo legislativo 2024-2025. El diputado Jorge Rodríguez catalogó el 2024 como un año de acción política. En este caso también le recordamos los logros más importantes del periodo legislativo 2023-2024, donde la Asamblea Nacional culminó este 2023 con 14 leyes sancionadas, 7 proyectos de ley en primera discusión y aprobaron 67 acuerdos. También hacemos referencia a la victoria del referéndum consultivo para la defensa de la Guayana Ezequiva, celebrado el 3 de diciembre con el respaldo de todos los sectores sociales y políticos del país y la participación de 10.5 millones de venezolanos y venezolanas. Recordando que esta iniciativa fue propuesta por el Parlamento venezolano como tercer punto. Ogo, recordando que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, representó el gobierno bolivariano en el proceso de diálogo con las oposiciones en Barbados, logrando firmar dos acuerdos parciales de entendimiento para la promoción de los derechos políticos y garantías electorales y derechos vitales de la nación. Con esta información nos conectamos con nuestra señal hermana de venezolana de televisión. Adelante.